Nuevo Audi A5 2025, reemplazo al Audi A4 con grandes novedades. El nuevo Audi A5 2025 junto al Audi A5 Avant se ha introducido de forma oficial y sirve como reemplazo del Audi A4 y el Audi A4 Avant. En concreto, a la generación que se estrenó en el año 2015 y que se actualizó en el año 2019. Y este cambio de nombre tiene que ver con que Audi tomó recientemente la decisión de usar sus denominaciones impares para modelos con motores de combustión y las denominaciones pares en exclusiva para sus modelos con sistemas motrices totalmente eléctricos. Pero hay más cambios, porque el Audi A5 Berlina ahora cuenta con una corrosería de 5 puertas y además trae consigo un cambio en sus medidas. Ahora mide 4,83 metros de largo, 1,86 metros de ancho y cuenta con una distancia entre eje de 2,89 metros. Es decir que ha crecido 7 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. Además que ha generado otros 7 centímetros de batalla. Por eso, ahora cuenta con un habitáculo más espacioso y un mejor acceso al maletero. En tanto, este cambio se ha llevado que el Audi A5 Berlina y el Audi A5 Avant midan lo mismo tanto de largo como de ancho. Ambos, por cierto, están construidos sobre la nueva plataforma PPC, específica para modelos con motores de combustión. Lo que sí ha empeorado es el maletero, de 445 litros en la berlina y de 476 litros en el caso de la carrocería familiar. La gama de configuraciones mecánicas está compuesta por los gasolina 2.0 TFCI 150CB, 2.0 TFCI MiHB Plus 204CB y 3.0 TFCI BD6 MiHB Plus 376CB de potencia. Además del diosil 2.0 MiHB Plus 204CB. Todos estos motores cuentan con tecnología 1000 Librid a excepción del gasolina de 150CB. No obstante, este sistema de hibridación se diferencia de los 1000 Libri convencionales porque usa dos máquinas eléctricas, una para el arranque y otra con 24CB y 230Nm que sí se puede ver el vehículo por sí solo, aunque en condiciones muy específicas. Destaca, eso sí sufre una generativa con hasta 25 kW. Los motores gasolina más potentes usan un turbocompresor de geometría variable con una respuesta más rápida e incluso régimen a bajos revoluciones. Y en todos los casos un da-san una caja de camisa automática. Puede configurarse con tracción delantero 4 según las indicaciones del fabricante. El Audi A5 y el Audi A5 Avant que usan los motores más potentes cuentan con un sistema de suspensión y dirección con una puesta a punto específica más deportiva. Además usan un diferencial trasero deportivo con un sistema de vectorización de par y cuenta con diferencias en equipamiento y estética.